La Municipalidad Provincial de Guaura a través de la Gerencia de Desarrollo Humano inicia este domingo 24 de mayo a partir de las 8 de la mañana el programa Ciclo Vida 2015. Estamos nosotros iniciando este ciclo de mejora de la salud y de mejora de la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos. Estamos hablando de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ser edad, en todos los sectores de la comunidad queremos llegar a mejorar ese sector. Así que creo que no solamente adicionalmente a esta función, perdón, a estas actividades, esto nos ayuda también a cumplir algunas metas que servirán también luego para invertir en otras obras. Nosotros necesitamos nueve domingos efectivamente, que no son seguidos, sino son nueve domingos alternos, justamente como lo han dicho hace un momento, para no cansar a la ciudadanía también, sino que puedan disfrutar poco a poco de estas actividades que nosotros estamos haciendo. Esperamos, por supuesto, que acuda masivamente la gente porque creo que es un día de solaz, de esparcimiento y de tranquilidad familiar. La actividad se iniciará desde la quinta cuadra de la avenida 28 de julio hasta llegar al parque infantil de la playa Chorrillos, donde la ciudadanía podrá disfrutar de más de dos kilómetros de entretenimiento y sana recreación. Se ha coordinado, se ha coordinado con los colegios, se ha coordinado también con el club del adulto mayor, y tenemos la presencia también, por supuesto, también de aquí, de la derecha, que nos acompaña en este trabajo, y la Policía Nacional, que es básico también para este trabajo. ¿Participan este año las instituciones castrense? ¿De qué manera? Sí, bueno, ellos nos van a apoyar, como han visto, van a tener su módulo también informativo, sobre todo orientado a los jóvenes también, para que darles las facilidades y sacar adelante lo que, o perdón, indicarle o dar a conocer lo que ellos proponen para la juventud específicamente. ¿Hay empresas privadas quizás también? Bueno, sí, 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 claro, también hay empresas privadas, como CAER, hay algunas empresas que sí van a, no solamente van a aportar y apoyarnos, porque no todo sale de la municipalidad, sino hay instituciones que nos apoyan también. Y esperemos, esperemos, como repito, que esto sea realmente un éxito estos próximos domingos. ¿Qué disciplinas van a haber? Va a haber campeonato de vole, va a haber fulbito, va a haber ajedrez, actividades recreativas, campañas médicas también, va a haber, va a haber en el parque infantil de Chorrillos y en el Paolo Guerrero también se van a hacer actividades sin ningún costo para la población. Nueve serán los domingos consecutivos, donde la comuna Huachana instalará un total de 18 módulos, donde se desarrollarán actividades deportivas, de salud, educativas, recreativas, culturales, dirigida a niños, jóvenes, madres gestantes y adultos.